Para, si en la siguiente partida llegamos al martillo, 200 likes. Si en esta partida llegamos al martillo, 200 likes. En un mes. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Está nabando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto es nuevo? Sí ¿Esto creo que es nuevo? ¿Pero ha sido el patineta alguna vez? ¡Hola! Yo... Pusieron una versión parecida en el juego hace tiempo creo que fue pusieron una versión muy parecida Esta parte la parte de su... esta parte se parece a la de la mina ¿Esto es como si se pega en Minecraft? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?